A este día de tu fiesta, de tu inmaculada revolución, bajo la vocación de María de Itaquí, aquí está tu pueblo, que te quiste por tronos y por reino de siempre, aquí está tu pueblo peregrino, tu pueblo creyente, señora y madre nuestra, bendícenos, compáranos y vencerle ante tu hijo Jesús, porque cada uno de nosotros, tus hijos, hemos llegado de tantos lugares, para un tarde,